Primero y haciendo un alto a esa actividad de gobierno, quiero dar mis condolencias a la familia de la señora que ayer ha sido víctima de esa violencia contra la mujer. Ha sido quemada, ha fallecido porque tenía más del 60% de su cuerpo calcinado. Creo que esa violencia contra la mujer debe de parar. Las mujeres no somos propiedad de las parejas. Las mujeres somos compañeras en esa relación de amor que deba de existir, pero esa relación de amor también tiene que ser con libertades, con diálogo, con confianza, en consecuencia y total repudio para este tipo de actos de violencia contra la mujer. Y esta no debe de suceder más. Estamos aquí, como ya ustedes han escuchado en toda la actividad, traiendo el punche Perú a la región de la libertad. Hemos sobrevolado Chavimochi, esta estará destrabándose hasta fines de abril o la quincena de mayo, para que empecemos a trabajar y esta pueda producir mano de obra en cantidad aquí en el norte. Pero no solo eso debe de producir Chavimochi, sino también el desarrollo de la población que está alrededor de Chavimochi. Es decir, agua, desagües, mejores escuelas y mejores hospitales seguramente. Así como está el norte, con esa escasez de servicios, está todo el Perú. Seguramente nos va a faltar el tiempo para poder resolver el 100% de esta situación de derecho básico, de calidad de vida de nuestras hermanas y hermanos. Pero no nos cansaremos en trabajar diariamente para ir dando agua y desagüe a nuestras hermanas y hermanos. Y dejaremos el camino allanado para que el siguiente gobierno que venga, continúe con esa obra. No de servicio, sino de derecho. Porque no es un servicio, a pesar que se paga por el agua. Es un derecho tener calidad de vida. Y este gobierno no va a parar para poder llevarles agua y desagüe a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Gracias por estar acá, señores de la prensa. Estaremos atentos en este momento a sus preguntas. Ahí escuchamos a la Presidenta de la República, quien ha repudiado la violencia contra la mujer y mandó sus condolencias a los familiares de la mujer, que lamentablemente perdió la vida luego de que su pareja la quemara vio. Ahora inicia la ronda de preguntas. ¿Cuál es la salida que le van a dar a ustedes a clamor popular que tienen acá en Trujillo, especialmente en nuestra ciudad, que piden la salida de los jefes de reconstrucción con cambios? Porque lamentablemente, ante estos efectos de la naturaleza que hemos visto, hemos podido ver que no han avanzado las obras tal cual se esperaba. Es más, los trujillanos nos damos con la sorpresa de que de haber habido algún problema en lo avanzado, la garantía lo estaría pagando el Estado peruano de esa obra. Y segundo, en este momento, en Chao, en la provincia de Virú, existen tres pueblos aislados por el desborde del río Guamantanga. No hay maquinaria ni del gobierno central ni del gobierno regional que les esté brindando ayuda alguna. Esos pobladores necesitan un auxilio rápido y esperemos que ustedes como autoridades nos puedan dar solución. Gracias. Usted tiene razón, señor periodista. Creo que esta oficina de reconstrucción con cambio, que se implementó justamente en con esa mirada de que el siguiente niño, luego del 2017, no afectara de manera tremenda el norte del país. Y lo que no han mirado es el problema de fondo. nosotros estamos lanzando que vamos a generar, donde va a estar subsumido reconstrucción con cambio, una mayor a nivel nacional que solo se encargue de hacer trabajo de infraestructura a nivel nacional. Si hay la jefa que está ahorita, la ingeniera, la doctora Rosmery, está un mes y medio creo en el cargo. Estamos sacando a los malos elementos, no solo de reconstrucción con cambio, sino de todos los ministerios, donde no solamente no tenían la meritocracia necesaria y el conocimiento, porque necesitamos personas técnicas para que puedan resolver en el terreno, en el campo los problemas. No queremos personas en el escritorio. Por eso que el ciclón Yaku nuevamente ha golpeado el norte porque no se atendió lo que tenía que haberse atendido. ¿Y de qué sirvió haber reconstruido colegios, puentes? Y nuevamente viene con esa fuerza esta situación natural y vuelve a arrasar con todo. Millones y millones se han perdido. Por eso que hay que darle una mirada diferente, un cambio de 360 grados a reconstrucción con cambio para que podamos resolver los problemas de fondo. Gracias por la pregunta. A ver, le paso a la Ministra de Vivienda, por favor. Por estos momentos, la Ministra de Vivienda también responderá a la pregunta del periodista. La maquinaria que está desplegando el sector vivienda está actualmente, se está llevando a cabo en coordinación con los alcaldes provinciales y con el gobernador. La maquinaria desplegada para habilitar las pistas y veredas de las ciudades corresponden al sector vivienda. Sin embargo, si esto tiene que ver con vías y carreteras, la función es del provincial, del regional y por último, si es una vía nacional, es con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Actualmente nosotros desde el Ministerio de Vivienda tenemos desplegados, actualmente trabajando hoy, 22 maquinarias en toda la región y hasta la fecha 58 maquinarias y están por llegar 36 maquinarias adicionales para atender a toda la región de acuerdo al requerimiento que nos está haciendo llegar la provincia y la gobernación. Gracias. La segunda pregunta. Finalmente, finalmente para cerrar su preocupación, señor periodista, inmediatamente nos pondremos en comunicación con el Ministro de Defensa para que a través de INDECI puedan ingresar a atender a la población. Sin embargo, nosotros hemos dejado en el gobierno regional dos helicópteros para que estos puedan servir de puente y salvar a las familias que están allí seguramente sin poder salir. En consecuencia, aquí en la región están los helicópteros para que pueda hacer uso el gobernador y pueda sacar a las familias. Sin embargo, vamos a cerrar la comunicación con, mejor dicho, el círculo, vamos a cerrar con INDECI para que podamos atender inmediatamente las hermanas y hermandas que están allí en Chau. Gracias por la preocupación. La segunda pregunta estará a cargo del señor Carlos Conde de Canal N. Presidenta, buenas tardes. Estamos en vivo también para Canal N. Muchas gracias. El diario de Comercio publica hoy una supuesta conversación de WhatsApp entre usted y la señora Marisa Sánchez, con lo cual supuestamente contradice la versión que usted dio ayer sobre el tema, porque usted dijo que no tenía ni agenda ni le había encargado a nadie, a ninguna asistente, alguna agenda. Sin embargo, en esta supuesta conversación se evidencia que daba indicaciones y precisamente sobre una agenda. ¿Qué tendría que decir, por favor, al respecto? Gracias. Mira, yo no le voy a mentir al país. En la campaña que prácticamente me he centralizado en Lima, yo no tuve agenda. La señora que lo envió, el que está preso en la diro, ese señor Castillo, vino según las propias palabras de ella, que se ponía a disposición de. Pero las coordinaciones, en su mayoría, las hacía con Pedro Castillo. Algunos encargos que en el equipo de personas que caminamos, y ahí estaba ella, seguramente algo habríamos conversado, porque ella estaba allí. Sin embargo, si hay WhatsApp, o como el audio que lo soltó ella, ninguno está cargado de ilicitud. Todo ha sido de manera franca y sincera para seguramente inaugurar las bases, los comités ciudadanos que nosotros hemos inaugurados, que nosotros hemos inaugurado hasta por Zoom, hasta a nivel nacional. Si la señora dice que hay algo raro allí, que ella es la que lo tiene que demostrar y no yo. Desde mi lado, todo el trabajo que se coordinó con las señoras que trabajaban a mi lado, y ella inclusive, ha sido de manera sincera, clara. Gracias. La tercera pregunta estará a cargo del señor Joel Centeno de Latina Noticias. Presidenta, bienvenida a Trujillo, señor gobernador, ministros. En horas de la madrugada se han allanado 18 viviendas y también las oficinas de los congresistas quienes están implicados en la investigación denominada Los Niños. En la que también aparece involucrado el expresidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión en torno a este allanamiento que ha realizado la Fiscalía? Mire, yo creo que las autoridades del Estado y en este caso el Ministerio Público, dentro de la autonomía que les compete, tienen sus protocolos de actuación. Si el Ministerio Público ha tomado a bien de hacer esta acción de ingresar a las propiedades de los congresistas, es dentro de esa autonomía. Y nosotros como Ejecutivo solo podemos decir, respetamos la autonomía de todas las instituciones del Estado. Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Gracias por la pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias.